Hola, mi nombre es Leon Tripp y les voy a hablar acerca de la matriz de comunicaciones. El plan de comunicaciones expresado en este caso, mediante una herramienta conocida como matriz de comunicaciones, es un plan subsidiario de la dirección de proyectos. ¿Qué nos dice el plan de comunicaciones? Al final, como comentaba en otro segmento, las comunicaciones tienen que ver con tres componentes, un emisor, un mensaje y un receptor. Entonces, al final, el plan de comunicaciones que debemos hacer durante el proyecto tiene que ir orientado en este sentido. Es decir, ¿qué mensaje vamos a comunicar en el proyecto? ¿Quién es el responsable de emitir la comunicación? ¿Y quién es el receptor de esta comunicación? Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de comunicaciones puede ser formal, informal, puede ser hecho de manera detallada o formulado de manera general. Tenemos aquí un ejemplo del proceso para la creación de esta matriz de comunicaciones. Lo pueden ver de este lado. Primero que nada, tenemos algunas entradas. Matriz de interesados o stakeholders, cronograma del proyecto, factores del medio ambiente organizacional, son algunas de las entradas. Después, las técnicas para elaborar esta matriz, que son el análisis de requerimientos, de comunicaciones y, por último, la salida es nuestra matriz de comunicaciones. Algunas características de la matriz de comunicaciones. Primero que nada, debe ser emitida por la gerencia del proyecto y avalada por la PMO. Número dos, debe ser precedida por el documento que conocemos como matriz de interesados o de stakeholders. Número tres, una vez hecho este documento, es el punto de arranque de las comunicaciones del proyecto, de la gerencia del proyecto, hacia todo el equipo del proyecto y hacia todos los stakeholders. Número cuatro, y por último, debe ser un documento detallado, pero no a tanto nivel, porque esta matriz de comunicaciones va a cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Bien, ¿qué incluye una matriz de comunicaciones? Típicamente incluye algunos puntos como los que voy a mencionar. Los requisitos de información de los interesados. Otro es la comunicación que vamos a difundir, incluyendo el idioma, el formato, la persona responsable de generar la comunicación y de enviarla a todos los interesados, tomando en cuenta nuestra matriz de interesados, tomando en cuenta que no toda la información va dirigida a todos los stakeholders. Es decir, por eso tenemos grupos de interesados que son los que van a recibir cierta información. Vamos a definir en esta matriz de comunicaciones quién es la persona responsable de difundir la comunicación, quién es la persona responsable de obtener la retroalimentación de la comunicación, quién es la persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial, las personas que estarán dedicadas a este esfuerzo de comunicación, incluyendo el tiempo y el presupuesto dedicado a esto. El proceso de escalamiento es importante mencionarlo aquí para saber cualquier conflicto que no se pueda resolver en los niveles inferiores, cómo es que lo vamos a escalar. Vamos a incluir aquí también los nombres de las personas a escalar. Vamos a incluir aquí cualquier política, cualquier legislación, ya sea del país donde estamos trabajando, de la organización, que simplemente lo que van a hacer es restringir nuestro plan de comunicación. Este es un input muy importante que vamos a tomar en cuenta para la elaboración de esta matriz de comunicaciones. El método para actualizar y refinar nuestro plan de comunicaciones, tomando en consideración que nuestro plan de comunicaciones va a cambiar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pues bueno, vamos a definir cómo es el método, cómo es que vamos a actualizar este plan de comunicaciones. Un glosario con la terminología común y también vamos a incluir los diagramas de flujo y los flujos de trabajo por los cuales se difunde la comunicación del proyecto hacia la organización y hacia todos los stakeholders. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una matriz de comunicaciones de una reestructura del sistema educativo en IT. Aquí lo podemos ver. Y tenemos primero que nada una columna de ITEM o el identificador de la comunicación que vamos a generar. Lo podemos ver en la primera columna. Después tenemos la información que vamos a comunicar. Es decir, qué vamos a comunicar. Eso lo vamos a plasmar, lo vamos a describir aquí en esta segunda columna. Después tenemos otra columna que tenemos que especificar la razón, el motivo, por qué estamos emitiendo esta comunicación, para quién va a ser útil. Después tenemos otra columna donde está el remitente y el destinatario. Primero que nada, quién la va a publicar, quién la va a poner en algún sitio público si es que tenemos en el proyecto o bien el envío de esta información a los interesados. Después tenemos otra columna que es el método de comunicación. Es decir, aquí especificamos en qué formato lo vamos a hacer, con qué tecnología, qué medios de comunicación vamos a utilizar. En fin, aquí es donde lo vamos a describir en esta columna. Después tenemos otro apartado que tiene que ver con las responsabilidades. Fíjense que tenemos, primero que nada, un responsable para la preparación de la información, ya sea que sea el responsable directo, el dueño de la información o simplemente la persona que tiene que recopilar esta información para prepararla. Después tenemos un responsable para la parte de envío, quién es el responsable de enviarlo. Y por último, un responsable de retroalimentación. Es decir, asegurarnos que la persona destinatario haya recibido la información adecuadamente, de manera oportuna, si hay alguna duda, si la información está clara, hay una persona que debe encargarse de verificar esto. En muchas ocasiones, estos planes de comunicaciones son para proyectos pequeños. Como lo habíamos comentado inicialmente, puede ser formal o informal, a mucho detalle o de manera general. Si el proyecto es un proyecto pequeño, en esta parte de los responsables seguramente será una misma persona. Después tenemos otras tres columnas que se refieren a tiempo. Primero que nada, la fecha de inicio, ¿sí? ¿Cuándo vamos a enviar esta información? Si tenemos alguna fecha comprometida, la vamos a poner en esta columna, en este apartado. Y por último, tenemos dos columnas más. Una de frecuencia, si es que es una comunicación que vamos a estar generando continuamente, lo vamos a poner aquí. Es quizá una información que vamos a generar semanalmente, quincenalmente, mensualmente. O simplemente, si son reuniones de trabajo, también las vamos a poner aquí con esta frecuencia. Y por último, la última columna que tenemos aquí es de observación. Si hay alguna observación relevante, algún comentario específico que deba saber la gente que maneja la comunicación, lo vamos a poner aquí. Con esto concluimos la revisión de la matriz de comunicaciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias.